Una tercera parte de los evangelios es dedicada a la última semana de Jesús en la tierra. La mayoría de esa tercera parte gira en torno a las circunstancias de su muerte. Eso es algo impresionante, porque de todas las biografías que he leído, la muerte nunca es el enfoque principal. Por eso se llaman biografías sobre la vida, no la muerte. Sin embargo, en el caso de Jesús es diferente. Jesús, mis hermanos, literalmente vino a la tierra a morir. Ese era su plan. La muerte de Jesús no fue una equivocación. Mateo 20, 18. Como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir y me entregarán a los extranjeros para que se burlen de mí y me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de tres días volveré a vivir. En esos versículos está el plan para la última semana de Jesús en la tierra. Jesús no simplemente fue arrollado por el sistema político de aquel tiempo y aplastado por casualidad. No cometió ningún error táctico que le costó la vida. Su último esfuerzo no fue irse a la cruz para tratar de salvar su ministerio. Todo fue planeado, calculado con precisión y ejecutado perfectamente. No hubo sorpresas, no lo pensó dos veces. Jesús literalmente murió por un propósito. Nueva Vida Network App. A un solo clic. Entro de un solo clic A un solo clic. B 그러면 si cambia el porfíniento versus al快. El truco está pasando por la truco. Como encarga justamente el justo drum. ¿Tecules dirán depicts cosas o wielu es decir Gracias.